Otra vez, ahora sí, una cajita más Uy, ay, ay, qué hermoso Ahí está el chalchón Ahí te viene de todo, ¿no? Es un listado, oye, qué bonitas cartas Mira, es otro, es diferente Un manual de todo lo que te va a tocar Uy, mira Vamos a hacer lo más caro Y un butterfly Oye, qué bonitas Mira Oh, qué chéveres esas cartas Ya, vamos por una de esas Vamos, vamos, vamos muchachos Ahí están, ¿qué son los moneditas y los contadores? Ay, datos Se han salido, ¿sabes? Los protectores, puta, qué hermosos Los protectores Energías Separadores Ah, se han salido Separadores Ah, está rota la bolsa Jajaja Una de los dados También están bonitos, a buen color de los dados Hay ocho Cuatro de los sobres Lo mejor de lo mejor Cuatro de los cuatro Ya, vamos con todo Con fe y alegría, a ver por favor Primero sobrecito de la cajita Vamos Del Elite Trainer Box Sabemos que esa no tiene que mostrarse nunca jamás Cuatro, buen trabajo Energía Uy Ya, estamos bien Está bonita Todo sexy Estou desesperado Estaba variada Hoy, oye Más o menos Hace Tengo más o menos A ver Va a ver Siguiente 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 Deficionados EnMP視 Arriba Trueno Rizz la que no se mezcla nunca jamás a ver, vamos, un poco de éxito nada, 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 pular, vamos, la segunda oh, pero está ahí, eso es un raro, es un mero gráfico hay que tocar a vernos algo no es Rambol vamos, 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 no se desanimen, está la suelta por acá oye, que es esto? cree que es un regalo o que? no, tiene que salir algo al menos algo por favor, vamos esta va al reservorio uuuhhh uuuhhh es un al fular pero no quiere salir al fular, que ha pasado creo que el ser se acabo con esa drape estamos buscando el chari el vmax puta que seria hermoso tenerlo a ver, vamos uuuuh uuuuh uuuuuh que esta es donde esta, donde esta a ver a ver e a ese no es el componente energía vitroña esta es la que dijimos oye la que dijimos oye oye no si la que dijimos es un VMAX oye la que estábamos viendo que era carasa ah, partimos lo chifo, lo chifo yo te diría que es tu idea al menos una, una más y ya una más y ya recuperamos algo vamos, una más ya ya ah, uh ah qué es, qué es uno lograste dos y tres y ¿no? y también está como una buena ah como está bonita ya, se acabó, esta es toda la capa ahí están los protectores, los contadores y todo lo demás todo el contenido, la capa de la cajita y 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